Bésame la boca Tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos Aún dormida en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logré Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadura Bésame y vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!